Esta puerta se cierra arriba y de afuera no se puede abrir. Entonces, esta es la primera puerta, la segunda puerta y esta pared está hecha de concreto. Greta Cervantes, actriz mexicana, compartió a sus seguidores el búnker donde ella y su familia se resguardan tras el bombardeo de Hamas. Cervantes detalló que este tipo de cuartos lo tienen todas las casas de Israel debido a este tipo de conflictos bélicos. Además, explicó que cada que escuchan sirenas o se sienten en peligros, se refugian en el cuarto de seguridad. En el clip que compartió a través de su cuenta de TikTok, se aprecia un cuarto construido de concreto y metal para resistir bombas, además de que las ventanas permanecen selladas con cortinas de acero. También cuenta con dos puertas que únicamente se pueden abrir desde adentro. Por otra parte, tienen un purificador en caso de ser atacados con gas pimienta. La actriz vive con su esposo Yarden Hasid y con el resto de su familia, quienes ante el conflicto han tenido que permanecer la mayor parte del tiempo en el refugio. Greta reside en Israel desde hace dos años, pero en México inició su carrera en programas y telenovelas infantiles, destacando por sus papeles en Carita de Ángel y Ami, la niña de la mochila azul. También participó en la serie Los Tigres del Norte, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Gracias por ver el video.